Hola amigos de Rancho El Bubén, hoy aquí estamos en otro nuevo video y pues en este video venimos a la expo de Tepa Hoy toca grabarles la expo de Tepa y pues iniciamos aquí en el podium con todos los premios que se van a estar dando Miren nada más la calidad de premios que se van a estar dando, su lona como tal y primero, segundo y tercer lugar Ahí están los módulos de campeones y pues acá ya están listas las mesas de recepción para los animalitos que van a entrar a exponerse Ahorita empieza a las 11, acabamos de llegar y la verdad que ya hay mucha mucha gente Ahí si se alcanza a notar al fondo ya hay muchísima gente, vamos para aquel lado y vamos a mostrarles y a empezar con los que son los animalitos de venta Miren nada más, aquí también recuerden que esta exposición se forma también con las aves de ornato, las aves de raza Ahí miran el cartelito, dice Asociación de Criadores de Gallinas de Raza de México Ahí está, miren nada más y pues por este lado también ya hay varios animalitos de estos como podemos observarlos La verdad ahora sí que en lo de razas estoy muy muy perdido, pero de todos modos se los enseñamos rápido, miren nada más Y pues acá todo esto es el área de ventas, allá afuera están los patrocinadores que son de la expo Los mandaron allá afuera para que tengan un recibimiento mejor, pero miren nada más Espero y les esté gustando el video amigos, dejen su like Bueno amigos, vamos a empezar con el área de ventas Iniciamos por este lado, por estos animalitos ¿Qué precio tienen los animalitos? 800 ¿800? ¿Y el pollito chiquito? 200 200, perfecto, miren nada más ¿Qué raza viene siendo esta? Americano Americano Ahí está, miren nada más Huevos azules ¿Pone huevos azules? Ah, órale De este lado, estos rizaditos, ¿qué precio tienen? Está de una raza de muestra Es muestra, ok ¿Y la americana igual? En 800 ¿Y aquel también? 500 ¿Es igual a la americana? Ok, muy bien ¿Continuamos acá de este? De nada Continuamos acá de este otro lado Con estos buff Esta parejita de buff ¿Qué precio tiene? 800 ¿800 la pareja? Perfecto Cada uno Muy bien, miren nada más 800 cada uno, ahí está De este otro lado El Golden, ¿qué precio tiene? El Golden 800 Y este 9 800 Y 900 El pintito de limonado De este otro lado Continuamos con este Golden ¿Qué precio tiene? 1000 ¿Y la hembrita? ¿Qué color viene siendo? ¿Qué color viene siendo? A ver Golden Golden también Perfecto, ahí está De este otro lado Continuamos con Esta tonalidad rara ¿Qué viene siendo? ¿Pinto de Golden o...? De mil flores De mil flores ¿Qué precio tienen las hembritas? 500 500 Muy bien Los de abajo ¿Qué precio tienen? Un Golden y una chocolate Mira gallina Un Golden y una chocolate ¿Cuántos los tienes? El gallo en mil La gallina en 500 Mil El gallo y la gallina En 500 Ahí están La parejita de Golden ¿Qué precio tiene? 1500 Miren nada más De ese otro lado Los giros plata ¿Qué precio tienen? De mil flores Ahí están Miren los Los escondidos Los que casi no se muestran Los pinches giros plata Muchísimas gracias Continuamos de este otro lado Aquí hay mucho Mucha congestión De personas Así que vamos a mostrarles De este otro lado No se mira Quien nos puede apoyar Con los precios Pero de igual manera Se los mostramos Aquí un Blue Wild Giros plata Una pareja de negritos Cara negra Miren nada más Los que están de moda Una parejita de Krill Continuamos con Estas hembritas Splash De este otro lado Lemon Blue Y esa Silver Wild Muy bonitos animales De este otro lado Igual Silver Wild Y un Lemon Blue Un Phone Red Sport Miren nada más Que chula animalito Y esa negrita Ahí está Continuamos de este otro lado Con esta parejita De Splash Nada más Se las muestro No hay quien nos pueda apoyar Con los precios Pero de igual manera Ahí están Miren esta parejita De cenizos Estas vainillitas Y una limonada De este otro lado De este otro lado Un Quay Miren nada más Que chulo gallito Y la limonada Ahí está Llamaron a todos los socios Aquí nos juntamos Para una noble causa Van a rifar Un giro plata Del criadero Del criadero Juan Navarro Miren nada más Y ahí están vendiendo Los boletos Para En la ayuda De una persona Miren nada más El gallito Que se estará rifando Ahí está la lista Para los primeros Para los participantes Miren nada más Pásenle señores 100 pesos Un gallo de estos De verdad Que chula Ahí están Ahí están rifando Los boletos A todos los socios Nos invitaron Para que nos acerquemos Y ayudemos A esta noble causa Aquí atrás Están todos los animalitos De exposición Que pues ahorita Vamos a pasar A mostrárselos Hay mucho Mucha competencia El día de hoy Como podemos ver Y seguimos Con el área de venta Aquí con los animalitos Que trae Jorge Castellanos Como es de costumbre Y pues miren Aquí iniciamos Son tuyos Miren aquí Para el que no lo conozca Aquí está Neto Es el que le está ayudando Hoy a vender A Jorge también Miren nada más Y pues iniciamos Por esta Por esta limonadita Y esa negrita ¿Qué precio tienen? El gallito 800 Y la gallita 400 Ahí está 800 Y 900 Ya sacaron nuevo Continuamos Acá De este otro lado Con este Punkim Ahí está Baratos De este otro lado Una leonadita La gallinita 350 El pollito 200 El pollito 200 Y la gallinita 350 La gallinita Viene siendo A leonada Y el pollito ¿Qué viene siendo? Ese viene de Spanglet Viene de Spanglet Ahí está De este otro lado Una parejita De Punkim ¿Qué precio tienen? Estos son Cortos En mil pesos La pareja Cortos En mil pesos Perfecto Continuamos Con esta otra parejita De pintos de negro O dominos ¿Qué precio tienen? Estos 800 La pieza 800 cada uno Cortitos Cortitos Los dos Perfecto Ahí están Miren nada más Continuamos aquí Con Como es de costumbre Ahora con los animalitos De nicho ¿Qué precio tiene Esa parejita Nicho? Corta 600 Y la corta En 200 La cortita En 600 Y el corto Ah no Y el medio En ¿Cuánto? Perdón 200 Ahí está Y de este otro lado La parejita De limonados La parejita En 200 1200 O 600 Cada uno Ahí está Aquí está Nicho Manda un saludo Nicho A la raza Ahí está Para el sol Que hace Los lentecitos Continuamos Acá de este otro lado Y también pues miren Tienen de raza ¿Qué vale un animalito De estos amigo? ¿Qué vale un animalito De esos? 800 800 Ya está vendido Ahí está Estos pollitos ¿En cuánto los tiene? Tengo a 400 400 cada uno Ahí está Miren nada más Esta que raza viene siendo Se llama Silky Gallina de Japón Silky Gallina de Japón ¿Qué precio tiene? 800 800 De igual manera ¿Y este Este Fenix? Fenix Fenix Bantam Fenix Bantam ¿Qué precio tiene este? 1000 pesos 1000 pesos Ahí está Amigos Aquí llegamos con Pedro Ahí está Para que lo conozcan Y pues de igual manera Aquí tiene sus animalitos Para venta ¿Qué precio tiene ese Fawn Silver Pedro? 300 Patita media 300 Patita media Ahí está De los baratos Continuamos acá De este otro lado Con este Estos Son chocolates ¿Verdad? Es uno chocolate Y el otro es de Splash Chocolate y Splash Ahí está 300 también Patita media 300 cada uno Sí Perfecto ¿El Pumpkin ¿Qué precio tiene? El Pumpkin sale 700 Es paquita corta ¿Y ese Aleonado? También 700 700 Cortitos Ahí están De este otro lado ¿El chocolate ¿Qué precio tiene? Chocolate rayado ¿Verdad? El rayadito sale 400 Es paquita corta 400 Cortito Y el Fawn Silver Ese sale 400 Ahí están Miren nada más Y de este lado También hay animalitos De Javier Pero no está Javier Para que nos digas Precio Bueno miren Aquí está el jefe De Javier Ahí está Para que lo conozcan Ya me dijo Los precios Ese vainillito Está en 500 Cortito Y este otro ¿Qué viene siendo? ¿Vainillo De igual manera? Retinto Retinto Ahí está En 300 400 Lo tienen Baratos Baratos Para que se vayan Ahí están Muy chulos animales Bueno amigos Pues continuamos Con el video Bueno amigos Pues llegamos aquí Con Criadero Siris Y aquí está Uno de los representantes Del Criadero Ahí miren Ahí está Continuamos aquí Con este retinto ¿Qué precio tiene? 700 700 Pata corta Los Barret ¿Qué precio tienen? 500 500 cada uno Patita corta Miren nada más Que belleza animales Y de este otro lado También Tiene otros animalitos Vamos a enseñárselos Esta negrita Carita negra ¿Qué precio tiene? 300 300 cara negra 300 cara negra ¿El negrito ¿Qué precio tiene? 300 300 ¿Y los dos blanquitos? No son tuyos No son tuyos Pero igual Yo me sé los precios El gallito Está en 600 Y el gallito Está en 300 Allá está toda La raza de Guadalajara Andan ya Bien felices Miren nada más Pura celebridad Continuamos aquí De este otro lado Y pues Vemos aquí Este buff ¿Qué precio tiene el buff? 700 700 ¿Ese gallito ¿Qué color viene siendo? ¿Gallina? ¿Qué color viene siendo? Lemon blue Una gallinita lemon blue Ahí está Miren nada más De este otro lado Este golden ¿Qué precio tiene? 800 Y miren nada más Aquí tiene una mascota ¿Cómo? Perdón Cortle quiet Motle quiet Ahí está Miren nada más Si se alcanza a apreciar En la golilla Trae puntitos blancos A eso se le llama Motle Miren nada más Y acá igual En la cola Y de este otro lado Tiene un girito plata ¿Qué precio tiene el plata? 700 700 Perfecto Miren nada más Qué chula animal Bueno amigos Muchísimas gracias Y continuamos De este otro lado ¿Qué precio tienen los pollitos? Mira Ahí va una platita ¿Cuesta 600? ¿600 la platita? 550 550 Y 700 900 900 900 en negrito Ahí está Los gallitos ¿Qué precio tienen? Luego te cuesta Este 700 700 El barret Y 650 Y 650 Ahí está Un golden found Y luego La gallina Te cuesta 450 450 La splash Y el buff ¿Qué precio tiene? 500 500 Perfecto Y aquí De este otro lado 900 900 Y 250 Ese found red Perfecto Muchísimas gracias Continuamos acá De este otro lado Con este vainillito No hay nadie Quien nos pueda apoyar Con el precio Pero de igual manera Aquí se los mostramos Y junto con esta Que viene siendo como Splash O Cell Blue Más o menos Continuamos acá De este otro lado Igualmente Con Estos animalitos Miren nada más Ahí está Estos vienen Y representan Los criaderos De AMGM Ahí está Miren nada más Que chulada De animalitos Si nos pueden Si se nos pueden acercar Ahorita Ahorita Se los enseño Para que vean Los representantes De estas asociaciones Que Pues vienen a apoyar Aquí al evento De Tepa De este otro lado Esa Esa splash Y aquí Un cuarteto De De silver choir Y aquí están Estas Estas gallinitas Muy muy chulas Son lemon chocolate Como pueden apreciar De este otro lado Este colorado Ahí si se alcanza Ahí Ahí ya se enfocó Miren nada más Que chula De animalito Continuamos acá Con estas hembras Esas splash O self-look Como les digo Y esas cenizitas Y de este otro lado Un parecito De negritas Ahí están Nada más Llegamos aquí Con los animalitos De gallito de plata No está Pero ya me dijeron Los precios Ahí está Esa parejita En ochocientos Esa parejita En mil quinientos Y este gallito En setecientos Las pollitas Que precio tienen No saben El precio De las pollitas Pero miren nada más Que bonitas Ah estos son De criadero Chávez Ahí está Miren ahí está Lo agarramos comiendo Pero no le hace Un saludo Estos son De criadero Chávez Miren nada más Unos alimonaditos Continuamos con el video Bueno amigos Pues aquí llegamos Con los hermanos Doble R Ahí están Los famosísimos A ver cuando se nos hace Visitar su criadero Pues aquí Llegamos Y pues aquí Tienen un barretcito Que precio tiene el barret Están trescientos pesos Doscientos Y ese chocolate En quinientos El chocolatito Miren también Nos van a apoyar A sacar más Enluguelitos Para mostrárselos Que precio tiene Ese krill Quinientos amigo Quinientos Ahí está Perfecto Aquí está también La gallinita Y ahí está Su hembra Para Para que se vayan Juntos Doscientos Cuatrocientos La hembra Perfecto Miren nada más Y de este otro lado Van a sacar Ese retinto Para mostrárselos También Miren nada más Que chula animal Que precio tiene Ese retinto Seiscientos Seiscientos Perfecto Ellos son Los hermanos Doble R Pues ya todos Los conocen Pero De todos modos Ahí manden Un saludo Para la banda Ahí están Continuamos Continuamos Acá De este otro lado Con estos gallitos ¿Qué precio Tiene el vainillo? Ochocientos Ochocientos Pesos El vainillito Miren nada más Que bonito El retinto ¿Qué precio Tiene? Ochocientos Ochocientos ¿Ese fue un perla? Quinientos Quinientos Pesos ¿Y este Plata? Quinientos Quinientos Ahí está Perfecto ¿De qué criadero Vienes? Criadero Jiménez Criadero Jiménez Ahí está Mi tocayo Ahí estamos Muchísimas gracias Y continuamos Con el video Aquí ya es Lo último Que viene siendo De la De la expo Amigos Vamos recorriendo Conforme Conforme Vayamos Pasando por el pasillo Miren nada más Así está ahorita La expo Toda la gente Se fue a ver ahorita Los animalitos Que se están exponiendo Pero Hace ratito Si estaba Muy Muy lleno La verdad Muy lleno La exposición Ahorita ya Se bajó La gente Pero de igual manera Miren nada más Que chingona Expo La verdad Pues continuamos Con esto Que son El área de ventas Todavía no terminamos Y Sigan viendo El video Amigos Bueno amigos Aquí llegamos Con los de Zaguayo Con la Delegación De Zaguayo Aquí está Uno de los Representantes Armando Villa Para el que no lo conozca Y pues aquí iniciamos Con este girito plata Que precio tiene 800 Ahí está Patita media Este golden Que precio tiene 700 Esa parejita De blancos 1200 El par Esta parejita De De giros plata Mande Perfecto Esta limonada Este Este ya no Ah miren El Juan Carlos Pues allá está En la En la plática Pero de todos modos Se los enseñamos Aquí está Una limonadita Este Este que es Cabos blancos Una Leonardo Cabos blancos Una parejita De retintos Ese Quirito Plata Y este retinto Ahí está Amigos Bueno amigos Aquí llegamos Con los Creadores Representadores De la Asociación De AMGM Iñor Ahí como Dicen Aquí está El presidente Aquí nos va A compartir Unos datos Muy importantes Gracias Ruben Por venir Y apoyar A esta asociación También apoyamos Tu canal Y muchas gracias Los esperamos En el próximo 15 De mayo En los Reyes Michoacán Aquí está el delegado De los Reyes Miran Aquí está el delegado Miren nada más Esperamos Este 15 de mayo En los Reyes Michoacán Tercera expo Tercera expo ¿Del año? No Desde que inició La asociación Ok Muy bien Muy bien ¿Cómo se llama Tu criadero? Criadero Los Reyes De los Reyes Michoacán Criadero Los Reyes Perfecto Aquí tenemos Al Morro Que me estaba comentando Que gracias A nuestros videos Amigos Pues contactó A un criador Para comprarle animalitos Así es Gracias al canal Yo lo pude contactar Muchísimas gracias Morro Como te diga Pero pues Ahí estamos Aquí de otro lado Gerardo Ortiz Buenas tardes Muchísimas gracias Carnal Ahí está Para que lo conozcan De aquel lado También tenemos Otros dos criadores Criadero Lulú Ahí presentate Canal Perfecto Y aquí De este otro lado Alberto Chávez Criadero 22 Amigo Barrera Amigo Barrera Muy bien Y por último Acá tenemos A Cristian Fernández De Granja Froth Cristian Fernández De Granja Froth Desde donde En Facebook Estoy como Cristian Froth Cristian Froth Ahí por si gustan Un animalitos ¿Qué animalitos Trabajas? Aquí comentales a la gente Trabajo Lo que es Retintos Retintos Alimonados 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 En patas Oscuras Ya sea verdes O así Perfecto Y platas Y platas Un saludo Para mi canal Hasta Los Hasta Ven Allá en Los Ángeles Perfecto Allá Allá si nos ven En Los Ángeles Ah ok Muy bien Sí No pues Así se empieza Así se empieza Pues muy bien Aquí tenemos A todos los representantes De lo que viene siendo AMGM Yñor Ahí estamos Muchísimas gracias Bueno amigos Ahora si que ya dimos Todo el recorrido Por el área de ventas Ahora si nos venimos Al área de los gallitos Que se están exponiendo Aquí en la exposición Y pues Nada más Ahora si que Hay que mostrarles Lo que viene siendo Un gallito miniatura Y para eso Nada más Les voy a enseñar Los ganadores Y campeones De esta exposición El día de hoy Para Para que vean La belleza De estos animales Ya va a empezar La premiación Así que también Se las voy a empezar A mostrar Bueno Iniciamos aquí Con este Found Red Como podemos ver En primer lugar Macho clase B De fantasía Esos son machos Clase B En fantasía Y como podemos ver Un Found Red Ahí Esta es la calidad De los animalitos Azteca Con la que se puede ganar En estas exposiciones Miren nada más Que chula Animalitos Y nos venimos Desde este otro lado Que miren nada más Como Como organizaron aquí Muy bien organizado Pues por La La clase Y pues ya sea B Fantasía Y color Pues ahí están Ahora vamos con las hembras Clase B De fantasía Y iniciamos por esta Que es Cell Blue Cell Blue Y pues Uno de mis colores Favoritos Amigos Miren nada más Para que Ahí en mi cumpleaños Lo tengan en cuenta Una Found Silver Perfecto Bueno pues Continuamos ahora Desde otro lado Con Los Gallitos Clase B En línea Y pues miren nada más Iniciamos con este Alimonadito En tercero Este Negrito En segundo Y Este Negrito Que quedó En primer lugar Ahí está Miren nada más Perdón por la Luz Ahí se alcanza A notar Pulada De estos Animalitos Continuamos Acá Desde Este otro lado En hembras Clase B De línea Miren nada más Y pues aquí Difaron Más que nada Las blanquitas Y una platita Primer lugar Segundo lugar Y miren nada más Es algo de lo que se Buscan estas gallinitas Que tengan limpieza Y pues que se estén Expulgando Sus plumitas Y desde otro Este otro lado Una jirita Plata Miren nada más Que chula Y ahorita Y ahorita venimos Para ver Los mejores campeones De la exposición Iniciamos aquí Con esta Golden Tercer lugar Clase A Clase A Clase A Otra Golden Clase A A Agradezco mucho Regálanos Tu nombre Juez De nueva cuenta Para que sepa Todo el mundo Y esta Que viene siendo Una brown red Primer lugar Miren nada más Mucho éxito Gracias Continuamos desde Bueno señores Ahora si vamos a la premiación En cuanto me digan Que están ustedes listos Brown red Tercer lugar Para entregar Para entregar premios Y todo eso Ahora es En segundo lugar Este Golden Empezamos con la categoría Vamos Y primer lugar Este punky Miren nada más Que chula Ok El reconocimiento De don Mario de la Torre Por acá lo tienen Los compañeros Hay que ir Con el señor Sergio Sergio Ramírez El señor Entrega Ok señores Vamos a iniciar Con la categoría Machos Línea Clase A El tercer lugar Y esta retinta Tercer lugar ¿Dónde está? ¿Dónde está la categoría? Nada más indíqueme Por favor ¿Dónde está? Pues acá Ya los llevaron De este lado Ok Empezamos Aquí está la premiación La premiación Ya subieron los animalitos El alimonado Que está ahí En el tercer lugar Este Y es propiedad Ahí se mira Criadero Guajardo Pásenle Pásenle Criadero Guajardo Fuerte el aplauso Para Criadero Guajardo Es el tercer lugar Con el alimonado Así está el ambiente En la expo amigos Miren nada más Toda la gente Que ya se empieza a acercar Para ver la premiación Es para este ejemplar De color negro Y es de Criadero Los Reyes Criadero Los Reyes Tocayo ¿Dónde anda? Segundo lugar El aplauso Para Criadero Los Reyes Criadero Los Reyes Miren ahí van Por favor Hacemos de grabar Y pues les tocó ganar Miren nada más Gente por favor Para la fotografía Ok Y el primer lugar El ganador Que ven ustedes Ahí un excelente ejemplar Muy bello Por cierto Este alimonado De Criadero Criadero Moreno Criadero Moreno El primer lugar Fuerte el aplauso Para Criadero Moreno Estudio Carral Pásenle Ahí están los tres gradadores Tercero Segundo Y primer lugar Fuerte el aplauso De parte de todos ustedes Para ellos Bravo Miren ahí están Los campeones arriba También se llevan Su Su kit Cada uno De patrocinador Se van a llevar ahí Cada uno Su respectivo premio Y pues miren amigos Ahora sí Los campeón De campeones De la exposición Este favorito Que viene De Criadero Esparza De Ramón Esparza Ahí está Miren con su moña Y desde Este otro lado Está Miren nada más Ya no se puede ver En su plenitor Como cualquier día ordinario Criadero Vera Tercer lugar Ahí está Criadero Vera Se lleva al tercer lugar El segundo lugar Que es para Esta hembra Color plata Es de Criadero Criadero talibán Criadero talibán Es el segundo lugar Criadero talibán Ahí está Segundo lugar Así Así le puso No sé por qué Pues pero Él se identifica Con los talibanes Porque dice Que donde quiera Que llega Destroza los premios No te creas Bien Muchas gracias Y la ganadora De esta categoría Es para Esta Excelente Y corresponde A Criadero Eri A ver Eri Gallo Es el creador Eri Gallo Fuerte el aplauso Es el primer lugar Ahí está Ahí está Nada más Ahí se alcanza Bueno acabamos De ver los animalizos Los tres Pero ahí se alcanzan A apreciar Con tres ganadores Con estas Tres Excelentes Ganadores Ahora sí Fuerte el aplauso Entre todos Tercer lugar Para Criadero Chispiadero Ahí está Del buen Sergio Ramírez Con un brown red También este golden Con un golden Segundo lugar Para El criadero es Es criadero También Para el mismo Aquí Chopper Para el Chopper Criadero Chopper En el segundo lugar Criadero Chopper Ahí está Y Con un punk El primer lugar Es para Criadero Criadero Plumitas Señores Para Criadero Plumitas Ahí está Ahí están Los criadores Ahí van Llegando Los tres Criadores Ahora lo único Que les hace falta Es el aplauso De todos ustedes Gracias señores Gracias señores Muchas felicidades Los seguimos Los seguimos Los seguimos con la Categoría de hebras Y el criadores Tercero lugar Con una hebra Criadero Chopper Para otra vez Criadero Chopper Ahí está Miren nada más Criadero Chopper El segundo lugar Es para Con una golden También Para Criadero Los titanes Criadero Los titanes También en el segundo lugar Segundo lugar Criadero Los titanes Y en primer lugar Con una Brown red Que ven ustedes Preciosa Esa brown red Es para Criadero Libadero Criadero Libadero Es el ganador De esta competencia Criadero Libadero Faltan el aplauso Para los tres Ahí está Ahora si están Ahí están Los tres campeones Ahí va la foto Pero también El aplauso De todos Cada uno de ustedes Señores Gira Plata Como le ven Ganador En tercer lugar Gira Plata Tercer lugar Hembra Clase B De línea Ahí está Ahí está Creo que Ahora si Otro intento más Es para Criadero FG Criadero FG Es el ganador Del tercer lugar Una gira plata Ahí está Tercer lugar El segundo lugar Es para la blanca De Criadero Charly Charly Rayas Es el segundo lugar Para el amigo Charly Rayas Ahí está Miren nada más Una blanquita Es para esta blanca De Criadero Una blanquita Villarroel Villarroel Es el primer lugar De esta categoría Hembras Niña Clase B Ahí va el papá Y dos hijos También Para compartir El triunfo Esos triunfos Son en familia Bien hechos Señores El aplauso Ahora de todos Ustedes Ahí está Miren nada más Criadero Iniciamos ahora Con los machos Clase B Castillo Es el ganador Del tercer lugar Castillo Para tercer lugar Ahí está Con una limonada Es Castillo Castillo ¿Cómo? ¿Otra vez? Cadillo Señores Criadero Cadillo El segundo lugar Es para El negro Ejemplar El negro De que lado Y el creador Es Márquez Criadero Márquez Señores Criadero Márquez Fuerte la plaza Para Criadero Márquez Segundo lugar Y el ganador Ya lo pueden apreciar Allí arriba Señores El primer lugar Es para El señor El señor Juan Navarro Juan Navarro Fuerte el aplauso Señores Con este ejemplar Con un negro Para Juan Navarro Primer lugar Ahí está Vámonos Fuerte el aplauso De parte De todos ustedes Tercer lugar Con un acero El tercer lugar Pasa de Criadero Los Encinos El segundo lugar Es para También La acero De Criadero Los Navarro Criadero Los Navarro Con un acero Para el segundo lugar Ahí está Y la ganadora De esta categoría Es para Esta estupenda Fue un red De Criadero Arechiga Criadero Arechiga La ganadora Para Criadero Arechiga Con una Fawn Silver Nada más Que se equivocó Ahí con Con un ojo Ahí están ya los tres Tres ganadores Y fuerte el aplauso De todos ustedes También Nada más Excelente De Criadero La casita Fuerte el aplauso Señores Macho Fantasía Clase B Para Criadero La casita Ahí está Tercer lugar El segundo lugar Es para Este cuay Este bonito cuay Es para Criadero Peña Ahí está Como lo escucharon Para Criadero Peña Segundo lugar Con un cuay Y el primer lugar El primer lugar De esta categoría Primer lugar Ahí va Con un Fawn Red Para Criadero Los Navarro Criadero Los Navarro Ahora sí señores Fuerte el aplauso Para los tres ganadores Ahí está Miren nada más Los tres ganadores Ahora sí Viene el Homero Chido Campeón de campeones Los mejores De toda la expo Criada Ahí está Criada Alimentada Y llevada A este término Por parte De Neto Peña Señores Y es de Neto Peña La hembra Campeón de campeonas Ahí está Ahí está Miren nada más Y ahora sí El ganador El mejor macho Campeón Es para Este Un Fawn Red Un Fawn Red Por El Criadero Esparza Señores Criadero Esparza Ahí está De Ramón De Ramón Esparza Ya lo conocen todos Ese Ramón Ahí está Miren nada más Los dos Campeón de campeones Bueno amigos Despidiéndonos De este video Aquí con estos Con estos dos Con estos dos campeones Y con estos dos Hermosos ejemplares Ahí están Miren nada más Dejen su like Dejen su comentario Acá Que les pareció El video De esta Bonita expo Muchas gracias Por ver el video Y nos vemos Hasta la próxima Amigos